Se cree que Vansky ha llevado su mensaje sobre migración a París, donde aparecieron siete obras atribuidas al provocador artista callejero británico. Las obras fueron descubiertas en días recientes, incluyendo una cerca de un antiguo centro para migrantes en la esquina norte de la ciudad que muestra a un niño pintando con ese preyo un diseño de papel tapiz sobre una esvástica. A. Atribuyen a Vansky nuevos murales en París. A. Atribuyen a Vansky nuevos murales en París. A. Nicolás Laullero Lasserre, editor del cibersitio Artisticrezzo que dio a conocer la noticia, dijo que hace una semana se enteró por medio de contactos en el mundo del arte callejero en Francia que Vansky planeaba una visita. Comenzó a buscar las obras y se topó con esa en el barrio norteño de Porte de la Chapelle. Laullero Lasserre señaló que el mismo esténcil de papel tapiz fue usado en una exposición en 2009 y que era, un verdadero distintivo, del escurridizo artista. A. No pasó mucho tiempo para que otros agregaran, o restaran valor, a la obra de Vansky. Primero apareció una etiqueta azul sobre el papel tapiz. Y luego, el lunes, otro artista cubrió temporalmente una obra de Vansky con un póster con el rostro de una mujer, pero el afiche fue rápidamente retirado y un restaurador de arte intentó desesperadamente proteger las obras con plástico transparente. A. Atribuyen a Vansky nuevos murales en París. A. Atribuyen a Vansky nuevos murales en París. A. No todas las obras hacen referencia directa a la migración. Una es la versión de la pintura de 1801 de Napoleón cruzando los Alpes. A. Otra muestra ratas, incluyendo una que parece haber sido alterada durante el fin de semana. A. Atribuyen a Vansky nuevos murales en París. A. Atribuyen a Vansky nuevos murales en París. A. Aparecen en un momento político clave. Y para mí esa es realmente la genialidad de Vansky, dijo la huyero Lasserre. El publicista de Vansky no respondió de inmediato una solicitud de comentarios con información de APMLV.